Ojo y mucho cuidado con lo que se está planteando ahora de cara a la problemática con el vecino país. El Senado norteamericano ha dicho que respalda a República Dominicana, pero que a través de República Dominicana es que se debe tramitar el tema de la solución al conflicto en el vecino país. Y yo voy directo al grano de lo que se está hablando en la práctica, es de canalizar los recursos y ayudas a través de República Dominicana para que lleguen al vecino país. Como ellos saben perfectamente que allí no existe orden alguno, ni siquiera para establecer un mecanismo de corrupción que favorezca a los de fuera, porque las bandas se han salido de control y no es la primera vez que ocurre eso en la historia. Recordemos lo que pasó en la lucha de los afganos con los soviéticos y cómo ese equipo que fue entrenado para combatir a los rusos luego le dio la espalda a los intereses de Estados Unidos. Pero estoy citando tan solo un caso histórico. Por lo visto, parece ser que eso es lo que ha ocurrido con las bandas. Y digo por lo visto porque aún no tenemos muy claro cuál es el juego real de las mismas. Lo cierto es que en esa nación, la que está justo al lado de nosotros, cruzando la frontera, cruzando el masacre, esa misma nación. Yo le digo a los vecinos porque ahora resulta que se ofenden si los llamamos por su gentilicio. Pero bueno, el tema es que el Senado norteamericano de lo que está hablando con esto es de que los recursos para estabilizar esa nación deben tramitarse a través de República Dominicana. Los donativos, las ayudas y ¿saben qué? Luis Abinader no puede caer en ese gancho. Pero si Luis Abinader osa ser tan ingenuo al más puro estilo del cándido de Voltaire, entonces somos nosotros, la opinión pública y la sociedad civil, lo que no debemos permitir que caiga en ese gancho. Porque de lo que se trata aquí es de dar dinero para que se encarguen otros de resolver. Esa gente que va a dar ese dinero es gente capitalista. Y eso no es malo, yo soy capitalista. Pero yo sé cómo funciona, y usted también, el capitalismo. Si yo le doy dinero a otra persona o a otro grupo, es para que ese grupo me resuelva un problema. En pocas palabras, aquí no estamos hablando de ayudas, señores. Aquí de lo que estamos hablando es de que esas naciones nos van a pagar para que nosotros nos hagamos cargo de Haití. Y la razón por la cual digo al presidente que no caiga en ese gancho es porque sé perfectamente que habrá empresas o más bien empresarios en República Dominicana que querrán echarle mano a ese dinero. Y con tal de poder echarle mano a ese dinero, van a comenzar a tratar de sonsacar al presidente para que diga que sí y que hagan eso de recibir ayudas económicas para viabilizar proyectos que ayuden a estabilizar la situación en esa nación. Por eso es que estoy frente a ustedes justo ahora. El Senado norteamericano ha dejado caer esa, digamos, esa surrapa. Pero lo ha hecho con toda la malicia del mundo. Julio Martínez Pozo dice, ¿tendrán la mejor de las intenciones? Yo digo que no. Eso lo han hecho de manera maquiavélica. Ellos saben el nivel de corrupción que existe en República Dominicana. Ellos saben perfectamente el peso que tiene la clase empresarial en este país. Y ellos habrán calculado que inmediatamente se hable de eso. En nuestro país, el presidente tendrá hombres de negocios tocando las puertas del palacio para tratar de convencerlo. Por eso mi preocupación. Que el Senado norteamericano habla de que República Dominicana es pieza clave para estabilizar la vecina nación. Pues bueno, como se desprende acertadamente de eso, y aquí doy el crédito a Martínez Pozo, que fue quien lo estableció, eso es buscando que esa canana nos caiga a nosotros. Pero, y aquí digo yo, no son ayudas. Si nos dan 10 millones de dólares, si nos dan 20, 30, 40, 50, todo lo que pueda venir, eso es un pago a República Dominicana para que se haga cargo de eso, y luego de entonces tener a alguien a quien reclamar. Porque en esa nación, esa es otra cosa, como hay un desorden, no hay a quien reclamarle. No hay, no existe una figura con la cual usted se pueda sentar a pedirle cuentas. Entonces, dígame usted, ¿usted se imagina a Joe Biden tratando de localizar a Barbecue, a Jimmy Cherisier para que le explique por qué tal o cual política no se dio? ¿Con quién van a hablar? ¿Con Barbecue? ¿Van a hablar con el blandengue de Ariel Henry? Y que me disculpe el primer ministro haitiano, pero él es consciente, tiene que ser autocrítico y saber que él no tiene fuerza ahora mismo, que él no puede pulsear con las bandas, y menos con Barbecue. Señores, no podemos caer en ese gancho. El presidente no se puede dar ese lujo, aceptarle dinero a Francia, Canadá, y está solicitando una ocupación. Me equivoqué ahí, me traicioné al subconsciente. Debí decir, los vecinos. Los vecinos están solicitando urgentemente una ocupación. Francia ha dicho en la ONU que va para allá el 10 de enero. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pero el Senado norteamericano ahora no sorprenda a nosotros. Somos necesarios para la estabilización de esa nación. No debemos caer en ese gancho. Si nos pagan, porque eso es un pago, y cogemos ese dinero, nos haremos responsables ante ellos de ese conflicto. Y en vez de salir a pedirle cuentas a Barbecue, o a los empresarios, a los políticos de esa nación, nos van a pedir cuentas a nosotros, y con derecho. Porque le da el derecho a ellos saber que nos pagaron. Ojo con eso, señores. Este es un gancho en el que no podemos, en el que no debemos caer. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, también de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el agarra 4 de Lotedon. Hay una idea que propuso Fafa Taveras que sin dudas él tendrá todas las buenas intenciones del mundo. Él cuenta que unas nacionales del vecino país fueron a su casa y le solicitaron que abogara por ellas y por la gente de su país porque en época de Navidad no es humanamente prudente que ellos sufran la incertidumbre de la persecución para ser trasladados a la vecina nación y están pidiendo una tregua hasta el 6 de enero. Esa petición se la hicieron ellas según cuenta don Fafa Taveras delante de un amigo militar. A lo que don Fafa atinó a decir que lo ve como algo plausible, que lo ve como algo humanamente correcto. Don Fafa, yo también lo vería como algo humanamente correcto. El problema, don Fafa, es que ¿qué me garantiza a mí? Si yo fuese, por ejemplo, presidente de República Dominicana, quedando una tregua hasta el 6 de enero, no van a entrar más nacionales indocumentados. Para mí, eso sería viable, sería entendible, si en efecto la tregua también se da del otro lado, entiéndase. Ok, yo no voy a trasladar gente hasta el 6 de enero guiado por el espíritu navideño, pero ustedes en esa misma línea me garantizan que acá no entrará un solo indocumentado. Perfecto. Un pacto de caballeros o de naciones, un espíritu caballero en igualdad de condiciones. Pero usted y yo sabemos que eso no es así. Usted y yo sabemos que en la medida que hasta el 6 de enero República Dominicana no se haga cargo de eso, lo que ocurrirá en la práctica es que tendremos gente de aquella nación que seguirá entrando. Y usted dirá, bueno, caramba, pero ya estamos llenos de ellos. Bueno, pues yo le digo, mire, 4 millones es peor que 3 millones, 5 millones es peor que 4 millones, 6 millones es porque 5 millones y así sucesivamente. Es por eso que no podemos, amén, de que incluso teniendo las mejores intenciones no podemos caer en esa y debemos hacer caso omiso a esa propuesta. porque no es posible que usted me pida a mí que yo le haga a usted un favor que vaya directamente en contra mía y eso es lo que va a ocurrir en la práctica. Que al tiempo de que nuestro país cesa todo filtro migratorio, ellos van a seguir entrando. Usted duda de eso. Ellos no van a respetar la Navidad que habría que ver si en esa nación siguen eso o cuántos pocos siguen esa tradición o costumbre. Por lo tanto, don Fafa, sin ánimos de entrar en debate sobre el tema, quizás el gobierno ya de repente lo hizo porque tengo entendido que las deportaciones pararon. Yo no sé si fue razón de eso, pero si van a seguir o han seguido, el espíritu navideño no debe ser el parámetro para determinar si paran o no. Porque es que de aquel lado no tenemos un trato igual en ese sentido. De aquel lado Ariel Henry no va a decir mire, vamos a respetar la Navidad, quédense aquí y reanuden sus actividades inmediatamente después del 6 de enero. No. No funciona así. Ese para mí es otro gancho. Así como lo que hablé al principio en el comentario anterior, este para mí es otro gancho y no debemos tampoco caer en esto. Quisieran utilizar a una persona buena como Don Fafo Taveras para llevar este mensaje sabiendo que podían manipular a gran parte de la población. Ciertamente no es poca cosa la Navidad, pero no. Yo no caigo en ese gancho. las cosas que continúen si acaso el día primero el 31 que no se trabaje no sé cómo manejan eso las Fuerzas Armadas Migración no sé cómo lo manejan pero no podemos caer en esa. 5, 6, 7 días que dejemos de trabajar aún así sean mil personas que se lleven dicen por ahí que es un negocio porque se llevan mil y vuelven y tienen que pagar bueno, yo no sé lo que sí sé es que no podemos quedarnos de brazos cruzados y algo hay que hacer y en lo que la Chamey viene eso es lo mejorcito que se puede hacer 20 mil 30 mil sé que estoy siendo ingenuo sé que el problema es más complejo pero pero por ahora esa es medianamente la solución por ahora hasta que aparezca o a alguien se le ocurra algo mejor yo sí Gracias por ver el video.